¡Ey! Esto no es un detrás de cámara, esto es un alante de cámara Porque yo soy el alante y ustedes son los que están atrás Gracias por agarrármela, seguimos Llegamos aquí señores, al canal Esto es para el canal de YouTube que lo estaban pidiendo Entramos aquí al canal y miren Señores, esa es la que siempre me reciben Clic, clic, clic Clac, 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 esa es la secre Seguimos, vamos ahora para el estudio Yo siempre, siempre Es por aquí que subimos señores Esto es lo que siempre ustedes han querido Un detrás de cámara con los chuchos, seguimos Seguimos señores, sigo por aquí Aquí voy a entrar donde los amigos míos que siempre Están en la edición, los que ponen la cosita Los lucitos, eso mismo que ustedes Ven por la televisión, ese que está ahí Ese Aníbal, el hombre que Siempre está activo Escuchando música como siempre Y el rey, ey, en la producción En la edición hay que sacarle La comida para este Gaby Vamos para el play Pero no vamos a correr a ver la gente caminando Señores, seguimos, vamos Vamos para el estudio ahora Ay, 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 dale para acá Llegamos al centro del mate Este es el control Y aquí es que está todo Ay, 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 muy tarde, muy tarde Ya la jefecita inició, vean Ay, Oliver, escúchame que llegué un poquito tarde Entra, entra, entra Súper D. Hablamos ahorita, señores, que nos está cogiendo el time Seguimos Ay, 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 muy tarde Ay, mamacita, ahora sí Ya llegamos al estudio Este es el estudio de nosotros Estudio, ah, donde está todo Ay, 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 señores, llegó dos chuchos Señores, pero Jenny hoy No está haciendo una visita Vean a Jenny ahí Jenny, hoy tú estás libre y viniste para acá Ese es el camarógrafo El que pone a uno bonito Ay, tenemos visita Vean la jefecita aquí, señores Vean a Rodri aquí Que nos viene a visita Ay, 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 ay Señores, ya usted sabe Ya llegamos al estudio Y en breve vamos a salir por la TV Recuerden A tono con esmeralda Ese es el programa que más se ve Te lo digo yo, no te lo voy a repetir Ahora vamos por live